He dejado de pensar en lo que viví Ya no tengo más nada que perder ahí Solo busco una razón desde que nací Y es la razón de saber por qué estoy aquí Dime qué es lo que piensas Cuando la soledad te atormenta Antes de esto no estaba completa Y de falso estaba repleta Sin más, la pena de todo lo que doy Pesar, ni nadie a mí me devolvió Mi paz, que espere el día que lo disto Soy yo, quien solita a mí me salvó Entonces dime tú por qué Recuerdo los tiempos que todo pasaba Problemas en la mente que sí pensaba Y yo solo era el que me ayudaba Y la soledad la que me arropaba Me despierto ya como en un cuento Y pensando a veces entre tanto Entre tantas cosas no te miento Y ya no sé lo que es sentimiento En las malas me hago contento En las buenas me hago rayado Hay cosas que no asimilado Como que me hayan fallado Desde que este vacío ya no se llena Al salir de esto corre mis penas Gracias a mi gente me vuelvo externa Soy lo único bueno de toda esta mierda Esta vez, ok, no me entierran Esto es mí, nombre no le pesa Estoy aquí, saliendo de iglesia De la soledad ya no voy a estar presa La pena de todo lo que doy Pesan y nadie a mí me devolvió Mi paz que perdió que lo dictó Soy yo quien solita a mí me salvó Entonces dime tú por qué Recuerdo los tiempos que todo pasaba Problemas en la mente que sí pesaban Y yo solo era el que me ayudaba Y la soledad la que me arropaba Piso un poco con lo que yo cuento De la gente sería más alimento De sus valores, de los momentos De saber lo que uno lleva adentro Y la celda se siente vacía Y nos llamaban con mis harías Amas malas que yo llamaría Dios perdone por lo que la hacía Ah Ah Amas malas que yo quiero adentro Gracias.